Ayer la vi, linda como siempre yo me imaginaba Con su mirada que mis ojos penetraban Poco a poco con su cuerpo me hechizaba Y me enamoraba Esos labios de mi mente no puedo olvidar Y deseo volverte a besar Al beba acércate, ya no lo pienses Deja latirme y seduce con su pelo bello, bello Mientras yo la beso por el cuello, cuello Ella sola se desnuda Para entrar en calentura Me seduce con su pelo bello, bello Mientras yo la beso por el cuello, cuello Ella sola se desnuda Para entrar en calentura La beba llama la atención y por eso es que a mí me gusta Y desde que te vi, no aguanté la cara y medio patita Dale baby, deja que se caiga el bebidor Que tus noches conmigo son mejores Y te trato como te lo mereces Nadie sabe que por mí tú te mueres Cuando estamos a solas tú y yo No olvidamos del mundo tú y yo Y te trato como te lo mereces Nadie sabe que por mí tú te mueres Cuando estamos a solas tú y yo No olvidamos del mundo tú y yo Me seduce con su pelo bello, bello Mientras yo la beso por el cuello, cuello Ella sola se desnuda Para entrar en calentura Me seduce con su pelo bello, bello Mientras yo la beso por el cuello, cuello Ella sola se desnuda Para entrar en calentura Tranquila, trépate a mi encima Que quiero hacerte mía como yo lo pedía Cumplí tu fantasía en la oscuridad Dos cuerpo y una cama Tú haz lo que tú quieras, bebé Y aquí estamos al amanecer Demuéstrame que estás pa' mí aunque lo sé Mientras yo recorro toda tu piel Y te trato como te lo mereces Nadie sabe que por mí tú te mueres Cuando estamos a solas tú y yo No olvidamos del mundo tú y yo Y te trato como te lo mereces Nadie sabe que por mí tú te mueres Cuando estamos a solas tú y yo No olvidamos del mundo tú y yo Me seduce con su pelo bello, bello Mientras yo la beso por el cuello, cuello Ella sola se desnuda Para entrar en calentura Me seduce con su pelo bello, bello Mientras yo la beso por el cuello, cuello Y ella sola se desnuda Para entrar en calentura I am the voice I am the voice Griega Jordi Oh Jex The star producer El producto la estrella Yeah, yeah Jum Yeah Oye Pero con Puerto Rico Baby Come on Y Y Y voy, y voy, y voy